Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Eres hermosa por caprichosa, eres hermosa por vanicosa Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Pa' que eras sexy, pa' que eras sexy, pa' que eras sexy Eres hermosa por caprichosa, eres hermosa por vanicosa Tú y yo nos vamos a pasear, juntos en la playa vamos a gozar Tú y yo nos vamos a bailar, con nuestros besos vamos a encender el mar Tú y yo, tenidos bajo el sol, en este nuevo mundo hecho con amor Eres mi tesoro, eres mi ilusión, eres mi amor entero, te quiero con pasión Pa' que eres sexy, pa' que eres sexy, pa' que eres sexy Pa' que eres sexy, pa' que eres sexy, pa' que eres sexy Eres hermosa por caprichosa, eres hermosa por baritosa Tú y yo nos vamos a pasear, juntos en la playa vamos a gozar Tú y yo nos vamos a bailar, con nuestros besos vamos a encender el mar Tú y yo, tenidos bajo el sol, en este nuevo mundo hecho con amor Eres mi tesoro, eres mi ilusión, eres mi amor entero, te quiero con pasión Pa' que eres sexy, pa' que eres sexy, pa' que eres sexy Pa' que eres sexy, pa' que eres sexy, pa' que eres sexy Eres hermosa por caprichosa, eres hermosa por baritosa Desde el curso de Arizona yo dejé mi corazón Y ahora lo que veo es que de nada me sirvió Tocando todo el tiempo mi violín Quise verte desde fuera, quise darte mi razón Quise amarte inocamente, quise darte el corazón Tocando todo el tiempo mi violín Pensando, puso la vida yo pensando Soñando en que fueras para mí Quise ser un abogado, quise ser un gran doctor Pero ahora lo que veo es que el tiempo se acabó Tocando todo el tiempo mi violín Quise que tú comprendieras mi realidad para mí Si alguien se atravesara entre yo y mi violín Tocando todo el tiempo mi violín Pensando, puso la vida yo pensando Soñando, soñando en que fueras para mí Pensando, puso la vida yo pensando